¡Mino-san! Vamos a terminar este ato con una partícula más y añadiendole un matiz más que me encanta. Y ese es el mo. Le podemos añadir el mo a atode y nos queda esto. Atodemo, atodemo. ¿Y qué significa? ¿Lo puedes más o menos intuir? Es decir, si atode significaba una vez había terminado algo, ¿qué significará con el mo? Incluso después de haber terminado, de haber concluido algo, es el matiz que tiene. Y, como te puedes imaginar, viene con la forma ta. Y se usa en situaciones como esta. Imagínate que vas a la entrevista, ¿no? Pero una vez ha terminado la entrevista, como que uno ya se pone así en el tren, se toma unas cervezas, Esto se dice en japonés, que significa relajarse. Dejar de tener la tensión necesaria para luchar, se dice, Mense-tu-ga-watta-to, ki-o-nu-ki-mas. No, amigo, no. Porque te puede ver el jefe. Mirarete-lu-ka-mo-si-re-nay-yo. Mabari-ni-ka-i-sa-no-hito-ga-iru-kanose-ga-arimasu. Ki-o-tsuk-ete-kudasai. Y yo te diré en ese momento, incluso, después de haber terminado la entrevista, Ten-ku-i-ra-do. Mense-tu-ga-watta-ato-demo, ki-o-nu-kanai-de-kudasai. Mense-tu-ga-watta-ato-demo, ki-o-nu-kanai-de-kudasai. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Otra vez el concepto de, una vez haya terminado, una vez se ha terminado todo, incluso en ese momento, ki-o-tsuk-ete-kudasai. También puede haber otra situación. Imagínate tu amigo. Kanojo-to, ni-nen, san-nen-mo-tsuk-i-atta-hito-ga-imasta. O sea, había salido novios con... Alguien durante dos o tres años, ¿no? Ni-nen-san-nen-mo-tsuk-i-atta-hito-ga-imasta. Y se ha separado. Pero, mo-ne, wakare-te-kara, ni-nen-ga-ta-chimashu. Ya hace dos años que se ha separado. Wakare-te-kara, ni-nen-ga-ta-chimashu-ta. Y, incluso después de haberse separado, sigue queriéndola. ¿Cómo se dice esto? Incluso después, mo, de haber, ato de, separado. ¿Cómo se dice separado? Wakare-masu. Dímelo. O sea, ha concluido toda la relación, pero incluso después de eso, él la sigue echando de menos. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Otro ejemplo más para terminar. Cuando imagínate que estás, Yoha yakiniku desu. Yakiniku tabenikouze. Yakiniku desu. Vamos a comer yakiniku. Y en el yakiniku, todo el mundo come demasiado. Come demasiado. Tabe sugi-mas, ¿ne? Dare de mo yakiniku y tara, Tabe sugi-cha-imas. Tabe sugi-mas. Y después de haber comido mucho, le dices a tu amigo, ちょっと kusuriyo kudasai. Kusuriyo kudasai. Y él te dice, Aquí la tienes. Y tú le preguntas, Incluso después de haber comido mucho, ¿sirve para algo? Servir para algo significa, Se dice, Kikime ga arimasu. Kikime ga arimasu. Que significa tener efecto, ¿no? Servir para algo. Intenta decirlo. Incluso después de haber terminado de comer mucho, ¿sirve de algo? Ananto imazuka. Incluso después de haber comido demasiado. Tabe sugi-ta ato-demo, Kikime ga arimasu ka? Tabe sugi-ta ato-demo, Kikime ga arimasu ka? Tabe sugi-ta ato-demo, Kikime ga arimasu yo. Ay, nonde kudasai yo. Tabe sugi-ta ato-demo, Kikime ga arimasu. Mmm, que importante. Y creo que deja un poco más claro, espero que se entienda, que este mo está diciendo, incluso después de que se haya terminado todo eso. Porque es lo que ato-de está matizando muy concretamente, ¿no? Ato matiza que algo se ha terminado por completo. Igual que ta lo está ayudando, ¿no? Más el de dice que luego va a venir algo. Necesita algo que venga detrás. Y el mo es incluso en esta situación. Una forma muy compacta, muy completa, de expresar mucho en poco. Soreban y hongodes.